¡Hola a todos! ¿Cómo andan? Buenas noches, noche de sábado, media noche de verano con block and roll desde Mar del Plata, con un montón de cosas para disfrutar junto a ustedes. Quédense en la pantalla de Telefer Rosario porque hoy tenemos un programa sensacional. Me estoy yendo a Rosario justamente, a Pellegrini Concert, ahí Pellegrini Roca, arriba de Grand Shop con Marce Funes, que lo veo ahora, pero excelentemente acompañado con la divina de Paola Medina, que se te extraña, Pau. Marce, te pregunto a vos, le pregunto a Paola, chicos, ¿qué harían con 20 millones? ¿Qué harías vos, Marce, con 20 millones? ¿Y qué haría Paola con 20 millones de dólares? ¿Qué harían? Yo no sé qué haría con 20 millones, porque no me imagino. ¿Vos qué harías con 20 millones? No sé, me pongo algún negocito, algo. ¿Un negocito? Para generar 40 millones. Para generar 40 millones, está bien, está perfecto. Yo no digo 20 millones, ¿qué son? ¿Qué es un millón? Digo, después diré que son 20 millones. A mí no me duran, no sé, ni mil pesos, ¿viste? Claro, entonces sí, te compras carteras seguramente. ¿Un negocio de carteras? Claro, algo de eso. Un viaje también, sí. Un viaje, un viaje a Mar del Plata, si lo vamos a ver. Pero ahora te cuento, pero esperá, esperá, mientras tanto vamos a ver a 20 millones ahora. Es la obra protagonizada por Carmen Barbieri, obviamente. Ahí estamos viendo la marquesina. Sol Pérez, Mónica Farro, Sebastián Almada, Marcelo de Belis y Alberto Martín. Ahí está, perfecto. ¿Te acordaste de todos? Perfecto, la verdad que, mira, yo no me acuerdo porque un elenco, bueno, una comedia disparatada donde vieron las puertas esas que entran, salen, vienen, se hayan enredos, la van a pasar bárbaro. Una comedia de Mar del Plata para sonreírse, para reírse y para divertirse, ¿no? Muy bien, para no parar de reírse. Exacto, lo vamos a ir a ver juntos. Dale, dale. Vení, vení. No, chau, chau. Verano 2020, nueva temporada de Block and Roll desde Mar del Plata y como siempre acompañados por la más rica de todo el planeta, acompañados por Coca-Cola, es los mejores paradores de la costa atlántica y de todo el país, disfrutá de una bien helada, disfrutá de Coca-Cola. Como vos quieras, ¿eh? ¿Querés sentarte? Yo me probé los zapatos hace un montón. Sí. Es un montón que me probé los zapatos. Adélgase, no, yo no puedo caminar, no puedo trabajar con esto. Los quechan que tienen los zapatos. No, es terrible. Mucho, mucho. Impresionante, vení, yo la seguimos a Carmen, nos sentamos acá, ella sabe que... Ella sabe, corremos esto acá un poquito. Acá quedó un micrófono. ¿Guillermo? ¿Guillermo? Sí, acá estoy. Se estará arreglando los camarines de todo el mundo. Si puede, que suba. Si no, bajo yo en un rato. Bueno, perdón. No, por favor. El back, es el back de un... Está bien. Yo sé que vos conocés otra relajada. No, me encanta. Grabado, porque es el back. Está bueno, está bueno. Yo me probé los zapatos hace un mes, me iban bárbaros, bajé de peso y chacleteaba los zapatos, me costaba subir y bajar ahí. Me pasó lo mismo con un par de zapatillas, me compré hoy. Viste cuando adelgazás, vos adelgazaste un montón. Viste cuando uno adelgaza, bueno, y en el escenario uno tiene que notarse, bueno, no importa. Perdón, ¿la señora Luz Riviera se encuentra? Acá está. Vos sabés que Riviera es Barbieri al revés. Me lo dijo, sí, el director, el autor, que es Sebastián Almada. Y Luz, Carmen Luz Barbieri. Entonces me puso Luz Riviera y Riviera es Barbieri al revés. Qué guay. No sabía yo, ¿viste? Es un anagrama de Barbieri. ¿No está bárbaro? Sí, yo estoy feliz con todo el elenco, como nos apoyamos entre nosotros, feliz con todo va. La verdad que no tengo palabras. La verdad, y yo vine a reclamar mi parte de herencia, Carmen. Ay, qué querés vos, que te devuelva todo lo que me regalaste. ¡Ah, para no! No estoy preparada, no estoy. No te corta la mía, así. ¿No te hiciste nunca la mayonesa? Sí, pero yo te la hago en dos minutos, la bato así como hacían las viejas de antes, da la vuelta al plato y no se cae. ¿En serio? ¡Oh, ellos conocen mis platos! Bueno, vamos a hacer algo cuando... Me tienen que dar dos semanitas, en 15 días que se acomode mi alma, ¿no? Hablando de eso. Y me hace muy bien cocinar para mis amigos, así que eso también es sanador, es terapia, claro. Exactamente, a mí también me gusta cocinar, a lo mejor te doy una manito en la cocina. Claro, yo te llamo y hacemos un lunes, de temprano empezamos a preparar las cositas. ¿Te gusta la comida? Vamos a ver, sí, me encanta. Yo no la sé hacer, enséñame, porque yo sé comida judía, pero de la parte que nací, no sefaradí. Entonces, cocino de la parte sefaradí. Cocino comida japonesa, china, pero no cocino árabe. ¿Y me enseñás? Yo te voy a enseñar kabab, kepe, yabra, laban, gemmos. Estoy por ahí, tengo unas ganas de hacer un programa de cocina y andamos por ahí. Las empanaditas de queso también son árabes. Sí, las que tienen sésamo, sésamo arriba. No, yo como las melayín. Ah, pero... Las que le dicen las fatay, ¿viste? Bueno, las fatay, hay unas que son empanaditas de queso, de varios quesos con sésamo arriba. Ah, mirá, no es sésamo porque nunca. No se dice. No, no las conocía esas. Qué raro. ¿De qué lado son? No, de Siria, de Siria. Pero, pero, son de Siria, son de Siria. Sí, sambusa. ¿Tenés mamá vos? Sí. Bueno, abuela, preguntás, a ver, sambusa. Me voy a preguntar, sambusa. Claro, viste que al final él me iba a enseñar a mí, buscando un hijo, no un padre. Y, en teoría, mi hijo debería ser más joven que yo. Contar un estudiante en mi canal. Le ponés un aviso en el diario y te salen tan hijo por todo. Ah, claro, pongo un aviso. Y hay 20 millones de dólares en juego y todos lo quieren tener. Hasta Alberto Martín dice que es mi hijo. No, pero déjame joder. 32 años. 32 años, déjate de joder. Está bueno, la gente se ríe, ¿no? Hizo una vida de cioro cañones. Claro, sí. Dicen muchos excesos, por eso estoy así. Bueno, muy gracioso, está muy gracioso. Están todos muy bien, todos muy bien. ¿Cómo te sentiste? Es muy difícil de hacer, es un vaudeville. Entra, sale uno, suben por la escalera, bajan por la escalera, tiran por allá, salimos por allá, damos la vuelta, hay oscuro. Pero es muy trabajoso también para el VAC, para nuestro State Manager, para el Gallego, para Leo. La verdad que es muy trabajoso. Y muy trabajoso para el sonidista y el iluminador, que tienen que estar atentos para pie, para que venga el trueno, para que venga la tormenta, para que se pague la luz, para que vuelva la luz. La verdad, muy difícil de hacer. De mucha coordinación. Y la sacamos adelante, ¿no, Gallego? ¿Cuál es el momento de la obra que más disfrutás? ¿O que esperás que llegue? Con De Vélez, ni bien entra De Vélez, me disfruto. ¡Fortunato, sos vos! Soy yo, papá. ¿Puedo creer? Un hijo, hijo, barón. ¡Me ha tomado eso! ¡Fortunato, por Dios, no tiene! ¡Pero qué tal! Y después, yo le digo que es un chiquitito travieso, almada. Y después las caritas de Alberto, que me hace unas caritas... Las complicidades. Que yo me muero, le digo. Me tiento yo, viste que me tenteé. Cuando ustedes se miran... Además, le hice a Sol una cosa que nunca hice en los ensayos. Digo, somos dos gotas de agua así, igualita. Y me puse en la pose de ella y se murió la gente. Y Sol no podía más porque nunca se lo hice en los ensayos. Me surgió ahí, así que bueno, estamos bien. Es para toda la familia, es una comedia para reírse, pasarla bien. ¿Una hora? ¿Cuándo duró? Una hora y media. Una hora y media, con risas, aplausos y todo. La gente se divierte, se ríe. Pero cada cosa que se dice, hay aplausos, risas. Es para venir a divertirse y olvidarse de los problemas. La zambusa, esa me las enseñaba la mamá. La mamá de... Yo te enseño, niabra, el que ve... Dale, eso no lo sé hacer. No sé trabajar la carne, que ustedes la trabajan también. Me encantaría. Si hay un trabajo de limón y de mano, ¿no? Sí, hay muchas cosas. Bueno, vamos a hacerlo, vamos a hacerlo. Ahí está, gracias Carmen, como siempre. No, ustedes... Te quiero. Yo también, te quiero, los quiero. Muchas gracias. Genia y figura, la divina de Carmen Barbieri, que seguramente juntos haremos un programa de cocina. La otra vez nos estuvimos mensajeando, estaba haciendo un asado en casa, le mando fotos de la parrilla con unos cababas árabes. Se volvió loca, le encantó a Carmen. Estamos ahí charlando para hacer un programa de cocina juntos con Carmen Barbieri. Yo no lo puedo creer esto. No se puede creer. Si se llega a dar, va a ser impresionante. Bueno, me estoy yendo nuevamente a Rosario con Dami Fortunato porque se viene Dami ahí en el Pellegrini Concert, el show de uno de los participantes de la estrella del concert más destacados, ¿o no? Es así, Jorgito. Estamos hablando de otro de los participantes de la estrella del concert. Estamos hablando del señor Rolando Aguirre. Un tipo que parece serio, pero de serio tiene muy poco. Gran talento, gran voz. Un tipo multifacético también de los más divertidos que se han presentado en este escenario, cantando y presentando su show personal con artistas invitados, por supuesto, el señor Rolando Aguirre. Vamos a ver imágenes de todo lo que pasó esa noche. ¿Dónde está enfriando la cerveza? Surprice. Mejor alquilemos una chopera. Otro participante de la estrella del concert, estamos hablando del señor Rolando Aguirre, donde tuvo un show impresionante, espectacular acá. Miguel, Marcanton y Malú, vinieron invitados impresionantes. Contame un poquito de esa noche para la gente que no vino, que no vino, estuvo presente acá, hubo invitados también. Sí, bueno, Marcus, Romero, Roberto Navarro iba a estar, estuvo, Maya Bonicio. Fue un poco variado, fue un poco de folclore, algo de tango, algo de pop, de melódico, bueno. De todo un poco. El género que vos más te sientas, el que más que decís, bueno, yo canto de todo. Soy multifacético, pero lo que más me gusta es esto. Lo melódico. Lo melódico y más que nada, bueno. Sos un romántico, Rolito. ¿Vos sabés que tenés cara de romántico? Sí, puede ser. No, me dijiste tanguero la primera vez, no te clavé un tango en todo. En todo, en todo. Bueno, pero tenías, venías serio, dijiste tanguero de acá a la chica. No. Contame así brevemente la experiencia de la estrella del concert. Fuiste uno de los participantes, la verdad que tuvo un trayecto muy importante. ¿Qué te quedó? ¿Qué fueron las cosas que más sacaste positivas? No, positivo fue todo porque, primero, hasta donde llegué, el segundo puesto en la estrella del 3. Bueno, el primer puesto fue, la verdad, Marcos Rajoy. Bueno, impresionante lo que fue Marquito durante todo el certamen. Muy conforme con lo que yo hice, hasta donde llegué, que, bueno, era, más que nada, me anoté al casting para ver hasta dónde podía llegar y, bueno, hasta me sorprendí mí mismo, digamos, el nivel que tenía. El nivel, no, aparte el nivel fue muy parejo, realmente se notó que la pasaron muy bien y que lo han disfrutado, por lo menos la mayoría de los participantes, en todo el año, por supuesto. Sí, sobre todo lo disfrutamos y la pasamos muy bien, estuvimos muy, muy bien cuidados. Soy el mendigo de sus besos, soy su amigo, quiero ser algo más que eso, me dan todo el día. Bueno, aprender un montón, aprender un montón de la tele, aprender un montón del coach, de Cristian, cómo pararse, qué hacer en el escenario, qué no hacer. Bueno, y después, bueno, la pasta de cada uno que ponía su impronta en el escenario a la hora de actuar y, bueno, las conversaciones con vos. Las conversaciones que son buenas, bueno, eso fue, era un plus, era para un condimentito. Bueno, Rolly, un placer tenerte, sé que vas a estar tocando acá, vas a estar presentándote en varias oportunidades, así que, bueno, como te dije, un placer y la verdad un orgullo porque, no solamente por el subcampeonato, sino también por cómo lo has disfrutado y se nota que te gustó todo lo que pasó en el certamen. Sí, bueno, realmente muy agradecido con todos y, bueno, disfrutando de este momento que la verdad que cada vez que me subo al escenario del concert, tanto como en un show propio como en un show de invitados, me siento realmente... Divertido por momentos, emotivos por otros. Ahí el show de Rolando Aguirre en el Pellegrini Concert junto a grandes compañeros que tuvo la estrella del concert. La verdad que es genial lo que ha pasado con este concurso porque todos los chicos han tenido la oportunidad de presentarse nuevamente de la mano de Fortunato Producciones que arma la agenda artística. Ayer en Ares, te quiero, divina, se te extraña, da mi Fortunato un fenómeno armando todo lo que es la cartelera artística del Pellegrini Concert. Nos vamos al corte. Cuando regresemos nos vamos a encontrar con más Pellegrini Concert, con toda la gente que disfruta de cada noche con un clip de imágenes que ya es suceso, que todo el mundo lo está pidiendo y también con un elenco que se las trae porque en el Teatro Provincial se presenta el Burlesque Baires Show, un espectáculo con Rodolfo Rani, Osvaldo Laporte, Viviana Saez, Fabián Llanola, gran elenco. Realmente un espectáculo delicioso para toda la familia para ir a ver una historia mágica ahí en el Provincial. Nos reencontramos después del corte, ¿les parece bien? con Block & Roll desde Mar de Plata por Teleferrosario. Aquí estamos nuevamente, regreso en la pantalla de Teleferrosario con Block & Roll desde Mar de Plata. Nos pueden seguir en redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram con el hashtag Block2020. Ahí nos encuentran y nos mensajeamos. Así que bueno, me estoy yendo nuevamente a Rosario, Pellegrini y Roca, Pellegrini Concert ahí arriba del gran shop, con Dami Fortunato porque siempre, Dami, siempre nos vemos en el concert, ¿o no? Y sí, exactamente, seguimos acá en el Pellegrini Concert para ver imágenes de lo que pasaba a cargo del señor Pablito, Andresich, arroba Pablito Andresich, si quieren ver las imágenes en las redes sociales, en este famoso y querido clip de foto. ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, nace, o sea, en realidad surge todo el movimiento en Rosario y después acercándome a personas como Vivi, por suerte esto pudo crecer a nivel nacional y hoy estamos acá acompañados de este gran elenco y yo estoy muy feliz y además de compartir con ellos. Adolfo, para la gente que no conoce el género, ¿de qué se trata el burlesque? ¿Con qué se van a encontrar? ¡No! 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 El burlesque es el arte de la sensualidad, actos de libertad, donde el ticense protagonista. El burlesque es y fue sinónimo de respeto a los cuerpos reales para ser... ¡Me estás tirando texto! ¡Me estás tirando texto! ¡Claro! ¡Me tira texto! ¡Claro! ¡Tecto de la obra! Es importante, para ser burlesque... Para ser burlesque hay que ser valiente y saber que no hay vuelta atrás. ¡Vamos, Rodolfo! Y así pasaba en el encaso de esta obra fantástica que se llama Burlesque Bayre Show. Un escenario increíble, muy linda escenografía, muy buena puesta en escena. El vestuario, las actuaciones, la historia, realmente para recomendar para que la vayan a ver. Con esto nos despedimos. Hasta la semana que viene nos reencontramos con ustedes aquí en la pantalla de Telefe Rosario. Saludo a toda la gente que está en Rosario Pellegrini Concert. Dame Fortunato, Marcelo Funes, a todos ustedes los chicos, a toda la gente que hace Pellegrini Concert todos los días. Se los quiere mucho. Hasta la semana que viene. Gracias a ustedes por la compañía de cada noche durante tantos años. Este es el año de la temporada 27 de Block & Roll al aire en la tele de Rosario. Hasta la semana que viene. ¡Chau! 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 ¡Chau!